...que hay que comenzar a grabar antes de compartir, si no. Entonces, fíjense rápidamente, si quieren, vayan viendo, bueno, de las dos maneras, ¿no? De manera horizontal y de manera vertical. Ya el cuadro completo, Transmodernidad, siglo XXI, Sociedad Globalizada y en Red, Concepción del Mundo, Constructiva y Virtualidad, Biocentrismo y Sociocentrismo, o sea, ya es postdesarrollista, Concepción del Tiempo, Ciclos, Historicidad y Simultaneidad, Concepción del Espacio, Espacio Vivido, Mundo, Ciberespacio, Transdisciplinar, en términos de la interpretación del conocimiento, La perspectiva epistemológica, constructivismo social y fenomenología, yo no estoy tanto de acuerdo con fenomenología, puede ser, pero... Puede ser una influencia, ¿no? Pero yo diría que es la epistemología decolonial, tal como la plantea que ya lo leímos a Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Bueno, fíjate, fíjense, ya el propósito del conocimiento habla aquí de verdades consensuadas, distinto, diferente a verdades relativas de la posmodernidad, verdades absolutas y universales de la modernidad, que yo no estaría de acuerdo, no son verdades absolutas. Las verdades basadas en la ciencia no son absolutas. Absoluto es el dogmatismo, aquí sí sería absoluto, verdades reveladas y absolutas en la premodernidad. La captación del conocimiento, la mitología en la premodernidad, investigación, observación, experimentación en la modernidad, sobre todo la positivista. Parte de la modernidad también es la dialéctica, que aquí queda rebasada, ¿no? En la posmodernidad, pues todo es simbólico, todo se vale, deconstrucción hermenéutica, con mutación y textualidad, análisis del discurso, descripción profunda, todo lo que son las metodologías, son dominantes, no las metodologías cualitativas. Aquí, quizás la dominante, aunque no única, serían las metodologías cual, cuantitativas. Sí, aquí, investigación de segundo orden, encuesta, entrevista en la transmodernidad, investigación horizontal, diálogo de saberes, que ya viene desde lo postmoderno, es una adquisición de lo, de la cosmovisión anterior, variables clave, miren, fe, costumbre, razón y coherencia, imaginación, hibridación, sentimiento y emoción, yo agregaría aquí en la parte de posmodernidad, y acá inteligencia emocional, integración intercultural. ¿Dónde se compila el conocimiento? En la premodernidad, sabio, sacerdote, anciano, xamán. En la modernidad, pues la enciclopedia, biblioteca, museo, archivo, videoclub, Spotify y Netflix. Órale, ya los metieron aquí desde la modernidad. En posmodernidad, argot, eslogan, noticias, caparate, moda, fachada y mega upload. Ya descargas, ¿no? Y en la transmodernidad, los proyectos wiki, wikipedia, google, agregador de noticias y transmisión de información de punto a punto, es lo que quiere decir peer-to-peer, bases de datos. Aquí es más complejo, miren, representación del conocimiento, mito, sueño, manuscrito. Ya comenzaron los anuncios en la música, los quitamos mejor. Ahí está. Decíamos mito, sueño, manuscrito sacro, escultura sacra, pintura sacra, templo, cocina casera. No sé por qué entra en cocina casera. ¿Por qué se les habrá ocurrido? Bueno, alimentos de temporada, está muy loco. En la modernidad, metarrelato, libro impreso, pintura laica, escultura, palacio. Habría que leer el texto porque mete palacio. Fotografía, cine, partitura, disco, VHS, DVD, software. Cocina en restaurante, molecular, alimentos en conserva, alimentos precocinados. Yo no sé por qué lo toman como representación del conocimiento, está muy loco a su criterio. En la posmodernidad, domina la anécdota, el cuento, el bestseller, el grafiti, el collage, casa ocupa, performance, selfie, spot, maqueta, video personal, fast food, alimentos sucedanos y cocina étnica. En transmodernidad, creo que aquí le falta una zeta. Relato construido, ecualdea, software libre, web social, red social interactiva, fusión musical, comida lenta y cocina fusión. Aquí en las tendencias culturales, tradición, homogeneidad cultural, bueno, sí, una influencia, ¿no? Pero al mismo tiempo, los procesos de modernización van generando heterogeneidad también. Aquí el acento en la posmodernidad es la diversidad cultural, satisfacción del ego. Y acá, muy importante, el concepto de interculturalidad, que recuerden que no se me olvide que lo trate hoy. Sí, muy importante, incluso la distinción entre multiculturalismo e interculturalidad. La transmisión cultural en la premodernidad es la narrativa oral, ceremonia religiosa, teatro, danza y cánticos. En la modernidad, la transmisión es a través del libro, la penes a las exposiciones, concierto, conferencias, cine, radio y televisión. En la posmodernidad, toda esa lista, ¿no? Leanle ahí rápidamente. Y en la transmodernidad, las formas de transmisión culturales, la lista que está ahí, lista de distribución. Oiga, profe, una pregunta. Esta que estamos usando, sí. ¿Por qué Instagram es postmoderno y, en cambio, Twitter es transmoderno? No lo sé, busquen el texto, no me acuerdo. A ver si aparece. Sí, porque me está haciendo un ruido muy extraño. Sí, habría que irse al texto para ver si hace la distinción. ¿Cuál contrastabas? ¿Instagram? ¿Profe? Instagram y Twitter. Ajá, sí, Twitter está aquí, ¿verdad? Pues desde mi lógica, Instagram es más validoso. Exacto. Y Twitter permite la intercomunicación entre los usuarios. O sea, en Instagram solamente vas a resaltar tu ego y en Twitter yo sí he visto, al menos que yo utilice mucho esa red social, he visto diálogos y intercambios muy grandes. Cierto, por ahí podría ir, sí. Sí, Instagram es por ego, ¿no? Es más personal, profe. Ajá, pues depende, ¿no? No sé. Yo digo que depende porque también a las cuentas que sigas en Instagram, porque también hay cuentas en Instagram sobre noticias y pues sacan pequeños videos. Ajá, no sé. Por eso sí, pues como con Jime, no sé si tenga que ver que Twitter es más viejo, porque Twitter incluso salió antes que Instagram, bueno, según yo. Ajá. Y en Instagram eso no se puede, y en Twitter sí. O sea, cuando estás siguiendo un hilo tú comentas y en ese momento aparece tu comentario en el mismo hilo. Ajá. Ajá. O sea, se trata de generar una discusión, ¿no? Una discusión colectiva. Sí. Pues Instagram también. El Instagram muestra más bien, ¿no? Hay que pensar en la tendencia, ¿no? Alguien lo puede usar de otra manera. Parece que ahora lo están usando mucho para ligar. Se me hace muy raro. No, para ligar hay otras cosas. Precisamente, bueno, más extremo es Tinder. No sé si ya vieron lo que subí de los Siete Pecados Capitales. ¿No lo han visto? No, yo no. ¿Cómo? A ver ahorita se lo ha visto. No, profe. ¿Eh? No lo puse en el... No, no lo he visto, profe. Creo que nada más lo puse en mi... ¿Verdad? A ver si ahorita se los puedo subir, lo voy a subir al... o resubir al grupo de globalización. Dejen, Tinder es la lujuria en los tiempos modernos o posmodernos o transmodernos. ¿Cómo será más rápido? A ver, déjenme ver. Lo más rápido... O sea, lo posmoderno es más efímero y lo transmoderno se podría entender como algo que permanece más. En cierta... No sé. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál sería lo central de la transmodernidad? Por ahí podríamos comenzar a explorar, ¿no? Pues lo dialógico, ¿no? El poder crear estas... Redes y diálogos entre distintas referentes culturales. Eso es un factor, ¿no? Ajá. Y como dijo Dani hace rato, eso lo permite Twitter de cierta forma. Ajá, claro que sí. A ver, estoy buscando esta imagen. Pensé que... Aquí está, aquí está, aquí está. Ahorita la... Vamos a ponerla si es que no la he puesto en globalización. Ya, ahí voy. Ahorita la abro. Déjenme ver. La abro y se las enseño. Déjenme cambiar de... Déjenme cambiar de... Déjenme cambiar de... Yo no puedo cambiar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? Cayen un hoyo negro, no me puedo ver. ¿Ya se escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Yo de hecho lo veo. ¿Están, siguen viendo la pantalla o qué? La pantalla del cuadro, sí. Sí, la pantalla, sí. ¿Y por qué yo no? No. No. Yo sí la puedo ver aquí en mi... A mi derecha. Sí, yo también lo veo, profe. Yo mismo no me puedo ver. Tal vez se... Se congeló la pantalla, bueno, profe. Es un máquina. No me digan que me tengo que salir. Profe, ¿y si deja de compartir? ¿O se le trabó? Bueno, tengo una barra que dice controles de la reunión, pero lo abro. Si le pongo la X, me pone las opciones de fin de la reunión. A ver, lo que puedo hacer es... A ver si me puede dejar alguien de... Vamos a poner a... A Alejandra de... ¿Cómo se llama? De host. De host. Ahí estamos. Regresamos a compartir la pantalla. A ver qué les parece. ¿Pereza Netflix? ¿Están de acuerdo? Sí. Pues... Ajá. ¿Cuánto lo han usado? Ocio, ocio también por el pereza y ocio también. Por los documentales. Ajá, ocio. Es más, siento que es ocio. Ocio, ajá. ¿Ocio más que pereza? Sí. Bueno. Ira, Twitter. Pero el ocio no es un pecado capital. Exacto. Estamos hablando de pecados capitales, por eso le digo... Claro. Ah, caray. Sí, sí, sí. Son referencias. Ah, ok. Dice, ¿cómo dice? Los siete pecados capitales hoy. Entonces, ira, envidia, Facebook. Sí. Tenía razón, Dani, cuando decía que es muy ego Instagram. Porque el olí la soberbia. Bueno, es que lo ven todos desde la cosmovisión católica, ¿o qué onda? Los siete capitales, los pecados capitales, pues son desde la tradición judio-cristiana. Ajá. Es un juego, pues. No es tan en serio, pero bueno, da idea, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, es explicativo. Es este... Pues es un chiste, pues. Es una broma. Pero trae cola, ¿no? Sí. ¿Están de acuerdo? Es como una tira. Ándale. Esto, ¿no? Entre broma y broma, la verdad se asoma. Exactamente. Sí. Como decía Freud, en broma se puede decir todo, incluso la verdad. ¿No? Sí. Bueno, sigamos con el cuadro. Para entenderlo bien, o relativamente bien, hay que leer el texto. Este es el resumen, digamos, ¿no? Regresamos al cuadro. Aquí quedaría aquí más claro dónde queda Instagram. Y dónde puede quedar Twitter, Facebook, miren, Open Access, etcétera, etcétera. Aspiraciones sociales, estabilidad, trascendencia, progreso, utopía, posmodernidad, fama y libertad, transmodernidad, construcción social, utopía en la construcción. Aquí yo le agregaría incluso poscapitalismo. Siguiente. Valores sociales destacados, espiritualidad, abnegación y ética. Aquí no creo que entre abnegación, la verdad. Más bien está el rollo de la competitividad, ¿no? El individualismo. Cierta solidaridad derivada de la profunda e interrelacionada solidaridad orgánica, como diría Durkheim. Posmodernidad, hedonismo y estética son las dominantes. Y aquí en la transmodernidad, los valores más importantes sociales son la solidaridad y la satisfacción moral. Relaciones de género, patriarcado. Faltan 10 minutos para la primera parte. Avísenme cuando falten dos minutos. Feminismo lo ponen en la modernidad y luchan por la liberación. Yo el feminismo lo pondría acá, en posmodernidad, porque todos los nuevos movimientos sociales en realidad anunciaron, al fragmentarse la lucha social obrera, el posmodernismo, ¿no? Profe, pregunta. Sí. ¿En feminismo, en modernidad, se podría entender mejor con el sufragismo? Quizás la primera parte, ¿no? Ajá. Digamos, es largo el trayecto del feminismo ya. Precisamente, yo creo que la lucha por el voto sí entraría dentro de la modernización política. Y en ese sentido, ese feminismo sí sería moderno. Pero ya el de los 60s para acá, como nuevo movimiento social. Y es posmoderna. Yo diría que está ya en una cosmovisión posmoderna porque ya se fragmenta la lucha, ¿no? Aquí en modernidad, el feminismo inicial o el feminismo sufragista. Pero yo pondría de manera fundamental también el movimiento obrero. Que llena sociedad industrial en la fuerza. O, bueno, es una de las fuerzas políticas más importantes. El nacionalismo también. Perdón que interrumpa, profe, pero creo que también se refiere, abordando desde la lucha obrera, a este feminismo que proponen teóricas como Flora Tristán, ¿no? Las socialistas, el feminismo socialista, sí. Ajá, que además del obrero no hay persona más oprimida que la mujer del obrero, ¿no? Entonces, creo que a eso se refiere. Alejandra Colontay. Sí. Y que también es de principios del siglo XX. De hecho, ya a principios, fines del XIX y el XX, ya hay varios feminismos también. Ahí habría que afinar la lupa, ¿no? Miren aquí en posmodernidad todo el rollo de... Bueno, y aquí yo agregaría derechos civiles, indianismo o reivindicación de lo étnico. Lo que hemos hablado de los... O sea, yo le pondría nuevos movimientos sociales. Perdón, 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 no es cierto. En general. Los nuevos movimientos sociales ya entran en la posmodernidad. Aquí sería movimiento obrero, socialismo. Los feminismos, el sufragista y el socialista. No sé si ya vieron, no sé si compartí las memorias de... Alejandra Colontay. Sí, están en el grupo. A ver si le echan un ojo, a ver qué les parece. Alejandra Colontay fue la primera... Embajadora en México de la Unión Soviética. Vivió en México un rato. Nombrada por Lenin. Tremenda Alejandra Colontay. Echenle un ojo a su vida. Bueno, la posmodernidad. Todo el rollo LGTB. Y ya el feminismo sesentero en adelante, ¿no? Y acá entraría el feminismo decolonial en la transmodernidad, si hablamos de feminismo. Entonces, fíjense que hay tres tipos de feminismo, incluso relacionado con las diferentes cosmovisiones. A ver, interesante también. Propósito del sexo, procreación en la premodernidad. Amor. Les recomiendo mucho de Rougiemont. Un libro que se llama Amor y Occidente. Donde hace un relato histórico de cómo el amor romántico. Que proviene del amor caballeresco de fines de la Edad Media. Se va constituyendo como ideal en la modernidad. Con Romeo y Julieta, etcétera, etcétera, ¿no? Postmodernidad, satisfacción. Y transmodernidad, amor libre. En la premodernidad, de la concepción de la familia. Matrimonio canónico, indisoluble, familia extensa. En la modernidad, bueno, llega el divorcio. Se reconcentra la familia en la familia nuclear. O sea, la pareja y sus hijos. Y bueno, pues ya las familias con... Ya de divorciados, que cada quien trae sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? En la posmodernidad, el asunto se vuelve más ligero. La sexualidad se desvanece en el aire con parejas ocasionales, diversas, etcétera. Y acá en la transmodernidad, aquí los autores proponen pareja estable, pero fíjense ya no matrimonio. Familia flexible, diversidad familiar. Habría que ver en el texto qué dice más de esto, ¿no? Sí. Origen del poder. Dios, pueblo, voluntad individual, voluntad colectiva. Valores políticos destacados. Aquí también aparecen. Aquí está la divisa de la... de la ilustración francesa y de la revolución francesa. Primera revolución... La más importante de las revoluciones burguesas. Acá la... En la posmodernidad, la insumisión. En la transmodernidad, participación, interculturalidad, sostenibilidad, resiliencia y transparencia. La explicación en el texto, aunque... Bueno, vea... Si tiene curiosidad, échale un ojo, pero... Sobre todo las referencias en qué está pensando estos dos autores. Bueno, no nos detenemos más. Revisenlo bien. Siguen varios cuadros. Miren. No tantos, nos faltaron ya. Muy bien. Entonces... Estoy al revés, volteado. ¿Alguien nos quiere leer su texto rápidamente? ¿Quién dice yo? ¿A cuántos minutos estamos? A 2.35, ¿verdad? ¿Cuál texto, profe? ¿El pasado o...? No, el cualquiera que es para hoy. ¿El del video? ¿Y de lo que leyeron? Había que leer y ver un video, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Pues, yo lo paso. A ver... Pero, ¿sí da tiempo? No, ¿verdad? No creo. Vamos a hacer la pausa, ¿verdad? Y ya comenzamos. Ok. A ver, espérenme. Nada más recordamos. Era el artículo de Ducel en Filosofías del Sur. ¿Sí o no? Sí. Lo de que es... Sí. Modernidad para Ducel. Ajá. Que es Transmodernidad para Ducel. Y la conferencia que se llama Transmodernidad, que es chiquita, ¿no? De media hora. ¿Todos la vieron? Sí. Sí, creo que... Sí. Es muy claro el señor, ¿no? A ver, miren. La nueva edad del mundo. Fíjense que él habla de edades. Estaría la edad tradicional, la edad moderna, la edad posmoderna, que por fortuna no fue tan grande. Es de los fines de los ochentas para acá. Bueno, todavía... Bueno, ya hemos dicho que todas coexisten, ¿no? Es que ya queda menos de un minuto. Ok. Muy bien. Nos salimos. ¿Qué vas a hacer? Eh, profe, yo sí leí, pero me quedé, según que estábamos en el de crecimiento y el buen vivir, es, me quedé en esa lectura. O sea, el de crecimiento. El crecimiento y el buen vivir. De transmodernidad y transdesarrollo, ¿no? De Patricia y Luis Hidalgo. Pues estoy confundida. Totalmente. Eso fue hace como tres sesiones. La sesión pasada fue el artículo de Lander. Sobre sus críticas a la posmoderna. Incluso van dos sesiones de Lander porque... Profe, ¿me escucha? O algo así. Alguien que nos corrija. Bueno, la última fue de Lander. Sus críticas al posmodernismo. De hecho, el trabajo era, este, su posicionamiento con relación a la crítica posmodern, al posmodernismo que hace Lander, que ese es del rollo del giro de colonial. ¿Sí? Y bueno, ahí recomendaba que terminaran de estudiar o de revisar este cuadro que vimos ahorita. Nada más. Pero no era lo central. Lo central era lo de Lander. Ahorita regresamos a él. Ya nos faltaba nada más la colita, que es lo último, pero lo más importante. Su crítica. Creo que sí ya habíamos ubicado el tema de que la cosmovisión postmoderna es eurocéntrica. Que el diagnóstico cultural y la crítica de la cultura a la que se refiere el autor. Eso es la europea o de los países centrales, si incluimos a Japón. El G7 más. Algunos ya agregan a Rusia. Entonces, claro, si leíste a Ducel y viste el video, decía, estábamos contigo. No, profe, pues yo me quedé que era ese texto. Y vi lo del video, pero no lo terminé de ver el video. No te dio tiempo. Melisa, que está aquí, la tengo a continuación. ¿Qué hiciste? ¿Leíste a Ducel? Vi el video y me faltó, me quedé como a medias de la lectura. Y para eso, para terminar el texto, que al rato lo termino y ya lo mando. Bueno, ¿y qué idea, a partir del video, lo que hayas leído? ¿Qué es transmodernidad para Ducel? ¿Cómo le entrarías? Pues, lo que entendí es que era como una etapa. Prende tu video para que te veamos. Ah, ok. Lo que entendí es que era una etapa entre lo moderno y lo postmoderno. O sea, era como... Ajá. Ay, es que ya me enredé por... Siempre me enredo en tratar de explicar eso, pero... Sí, o sea, era como una etapa que divide el ser moderno y considerarse moderno a lo postmoderno. No. No, ya. Además, no hay que hablarlo en términos de etapas. Ajá. Son cosmovisiones. Ajá. Si ustedes quieren... Aunque queda corto el concepto, son ideologías. Son sistemas de creencias. O sea, forman parte de lo simbólico. Maneras de ver el mundo. Cosmovisiones, visiones del mundo. Valores. Juicios para valorar la realidad. No es etapa. Bueno, aunque en el texto de Ducel otra vez podría sugerirse eso porque habla de edades, ¿no? Como etapa. Él lo trata un poco como etapas, pero bueno, aquí lo hemos estado trabajando más bien como formas de ver el mundo. A ver, ¿qué nos dice Ámbar? Prende un momentito tu video, Ámbar, para que te veamos. Y ahorita regresamos a Melisa porque de hecho estaba comenzando. Nada más hicimos la aclaración. A ver, sigamos contigo, Melisa. Ya aclarado de que no es una etapa. No es una etapa que suceda a otra. Ok, ya. Es que estaba regresando a lo que había escrito. Entonces, es lo que se entiende, ya no entendiendo como etapa, sino darle importancia a lo demás que no sería el proyecto europeo o eurocéntrico. Sí. Y darle voz a todas las culturas que han sido apagadas o han pasado por encima. Darle importancia a lo que decía de la cosmovisión y que no hay una sola forma de entender el mundo y de entender la realidad. O sea, no hay múltiples y que también al mismo tiempo son válidas. O sea, no porque sean diferentes no quiere decir que no sean válidas. Pero eso más bien viene del posmodernismo. Eso ya lo propone el posmodernismo. La transmodernidad propone una cosa más que eso. Un paso más. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Entendido como proceso? Es como entablar diálogos. Eso ya lo hace la posmodernidad. Ok. ¿Qué sigue de ahí? Algunos de los decoloniales y transmodernos fueron posmodernos y recuperan algunas cosas, pero dan un paso más. ¿Cuál es el objetivo central, la meta fundamental de la transmodernidad como cosmovisión? ¿Qué pusiste en tu texto? Es que hasta ahí, ya no. Ahí es donde me atoro. Bueno, muy bien. A ver, Diana, ¿qué nos cuenta? ¿Qué es transmodernidad para Ducel? ¿Tiene usted texto? ¿Qué? Profesor. ¿Qué? Bueno. No prende mi cámara. Eso. Este, yo comprendo. Bueno, no terminé de leer el texto. ¿Cómo? La verdad, no lo terminé. Sí, vi el video completo. Sí, lo vi. Eso, allá. Lo vi ahorita en la mañana. Aleluya. Bueno. ¿Todavía no escribes nada? No, de hecho, no. Es que estoy un poquito atrasada. Tuve un problema bastante fuerte. Entonces, como que se me atrasó. Perfecto. Me atrasé un poquito. Bueno, sí. Este, comprendo, bueno, en el video me queda un poquito más claro que en la lectura. Ajá. Comprendo que en Ducel, respondiendo a su pregunta, la modernidad, bueno, de la transmodernidad, perdón, él propone la transmodernidad como una nueva civilización. Ajá. Habla de un concepto que me pareció fundamental en la lectura, en el video. Es el pluriverso, un nuevo mundo. ¿No? Esta idea de, y él propone, ¿no? Dentro de este pluriverso propone cambio del uso del consumo, nueva edad del mundo, trata la naturaleza, y en específico sobre las universidades, ¿no? Ajá. Entonces, este, bueno, para él, bueno, remontándome un poquito más, él comienza hablando sobre la modernidad. Muy brevemente lo aborda, donde dice que, me quedó una frase muy clara donde la modernidad incluye la colonialidad. Entonces, pues, me quedó, primero dije, ¿qué? ¿De qué está hablando? Cuando ya, conforme avanzó el video, pues, empezó aclarando, ¿no? Que para él, para Enrique Duce, la modernidad comienza desde la colonización, desde el primer viaje. ¿De Colombia? Porque dice que, ajá, porque él menciona que fue el primer encuentro. La confrontación del... También creo que él habla del segundo, ¿no? Del segundo, que ya vino con militares y ya... Sí, pero él, bueno, él comienza diciendo que para él lo importante es el primer viaje porque es la confrontación del mundo europeo con el mundo occidental. ¿Será con el mundo occidental? Bueno, sí, al occidente de España, claro. Sí. Bueno, es lo que... Otro que vemos usualmente por mundo occidental, que es el europeo, precisamente. Ah, bueno, que la confrontación del Caribe, por ejemplo, de Brasil, etcétera, ¿no? Entonces, él sigue hablando sobre esto, ¿no? Bueno, para mí es esto. Este concepto, ¿no? El pluriverso, ¿no? Lo pienso poner en mi texto. ¿Ese ya es el pluriverso? ¿Vende? ¿Ese ya es el pluriverso al encuentro? No, no. El pluriverso lo narra que vamos hacia la transmodernidad, que todavía no hemos llegado a la transmodernidad. Él lo menciona, él dice que todavía no, estamos apenas en ese tránsito, porque la transmodernidad resulta una nueva civilización. Es una cosmovisión que apenas está creciendo, ¿no? Es la nueva manera de ver para el futuro. Ah, una cultura eurocéntrica, así lo menciona. No, no, no. Eurocéntrica es la moderna. No te me hagas bolas. No, es que tengo un revoltijo, perdón. ¡Qué barbaridad! Bueno, yo me quedo con esa idea. Bueno, entonces, fíjense. Creo que ahí lo que decíamos con relación a lo que nos estaba planteando la compañera anterior era ¿Cuál es el proyecto? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el paso? La creación de un pluriverso. La modernidad propone un universo. El occidental, basado en la razón, positivista, etcétera, 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 ¿no? El posmodernismo propone la escucha, que otras voces distintas a la occidental europea se escuchen, se les dé reconocimiento. Esa es una aportación, ya decía el autor Lander, importante. Pero la transmodernidad da un paso más. Habla de construcción de un pluriverso, o sea, un conocimiento múltiple para toda la humanidad. Y aquí aparece otra vez un metarrelato. La transmodernidad genera un nuevo metarrelato, que es el relato transmoderno, decolonial. Ahí se aparta del posmodernismo. Retómalo de las voces diversas. Pero dice que hay que construir una nueva racionalidad. Si el posmodernismo es irracional y dice, hay que abandonar la razón, el posmodernismo dice, hay que regresar a la razón, pero no a la razón universal, sino a la razón pluriversal. Es decir, una razón que dé cuenta de los saberes otros y que construya una forma de saber pluriversal. Pongamos el ejemplo de la filosofía. En las escuelas de filosofía aún hoy, eurocéntricas, prácticamente la única filosofía válida, verdadera, auténtica, es la filosofía occidental, que se rastrea hasta los griegos. Sigue con todo el asunto de la filosofía medieval, muy impregnada de religión, pero también separable de la religión. Precisamente la teología es la reflexión racional sobre los temas religiosos. O sea, no es dogma, es reflexión racional. Y bueno, sigue con el renacimiento y la filosofía moderna de Descartes en adelante, pues hasta Hegel probablemente sería el último filósofo moderno. Es lo que dice Marcuse, por ejemplo, lo que el propio Hegel decía, que ya con él la filosofía terminaba y en particular la filosofía moderna. Siempre centrada en Occidente, siempre centrada en el pensamiento europeo y los problemas europeos. Pero hay otras filosofías, hay filosofía africana, hay filosofía china, hay filosofía inca, hay filosofía náhuatl, etcétera, etcétera. En el proyecto transmoderno habría que construir una filosofía pluriversal en donde un conjunto de temas, por ejemplo, la muerte, por ejemplo, el origen del universo, etcétera. Tendría que revisar en las distintas filosofías cómo responden o cómo reflexionan sobre los grandes temas de la reflexión racional. Y construir un conocimiento pluriversal filosófico en donde no sea dominante sólo el europeo, el occidental. En ciencia lo mismo, en la ciencia aplicada que es la medicina, pues tener a la medicina occidental como una de las variantes, incluso hay variantes con, por ejemplo, la homeopatía. Pero también habría que estudiar la medicina de plantas y, por ejemplo, la medicina china, la medicina árabe, la medicina basada en las plantas de muchos pueblos. Que alguien dice, no, no es científica, pero ahí abrevan gran parte de las investigaciones, por ejemplo, de nuevos medicamentos. Por ponerles el caso, la pastilla anticonceptiva fue descubierta por un antropólogo y médico estadounidense en Chiapas, donde la población utilizaba las raíces de una planta para controlar los embarazos. Eso se lleva plantas desde México, encuentra el principio activo que termina siendo la pastilla anticonceptiva, pero ya era un conocimiento, un saber, como debe haber un saber en el Amazonas, en Siberia, en el Kalahari, en África, etcétera, etcétera, en Australia, por los pueblos que tienen una experiencia de miles de años y se curan. Entonces, hay que construir un saber que incluyendo al occidental incluya otros saberes, porque el hombre no es racional tan solo desde Grecia en adelante, sino el ser humano es racional en todas las culturas. Y hay un saber objetivo en todos los niveles. Entonces, hay que trascender y superar el epistemicidio del que habla Boaventura de Sousa Santos en un texto que ya leímos. Si en la propia Europa se han devaluado, silenciado conocimientos anteriores al renacimiento, a la modernidad, pues en el resto del mundo también se ha negado la aspiración a conocimiento objetivo de otras culturas. Entonces, lo que en la antropología le llamamos etnociencia, o sea, cada sociedad tiene su ciencia particular a lo que nosotros llamamos ciencia, con otra categorización, a veces mezcladas con cuestiones espirituales o religiosas, pero que tienen cierta efectividad, no tanto en lo físico como en lo psicológico, podríamos decir. ¿Cuál es el proyecto de Devereaux de la etnopsiquiatría? Él decía, ya hay que estudiar las maneras en que los Mojave, que es el grupo que él estudió en el sur de los Estados Unidos, cómo tratan a lo que nosotros llamamos enfermedad mental, primero, cómo la categorizan, cómo la tratan para ver si es posible desarrollar nuevas terapias en Occidente. O sea, tomemos en serio las maneras en que los distintos pueblos han tratado a sus psicóticos, a la gente que tiene alucinaciones, a la gente que está profundamente deprimida. Primero, cómo diagnostican qué categorías cognitivas crean y qué hacen también para tratar de que el individuo regrese a la salud, digamos, en nuestros términos. ¿Qué es salud entre los Popolucas? ¿Qué es salud entre los Incas? ¿Qué es salud entre los Esquimales? ¿Y cómo se restablece? Por ponerles un ejemplo entre los Popolucas, si alguien está enfermo, ellos dicen que está enfermo a toda la comunidad y hay que tratar a toda la comunidad para que el, entre comillas, individuo enfermo se estabilice, se recupere. Se indagan en las relaciones sociales. Ya de ahí es un abordaje diferente y las, entre comillas, terapias van a ser diferentes. Su familia y su entorno comunitario tiene que hacer algo también con esa persona y es una tarea conjunta. Entonces, ahí está conectado pues con el concepto de interculturalidad, de fusión, del aprendizaje mutuo a partir del diálogo, pero no tan solo el diálogo, sino la creación de un nuevo conocimiento. Un mundo transmoderno es un mundo intercultural, híbrido. Pero cuidado, esto es muy importante. Siempre en el plano racional. Es decir, hay que crear una concepción del mundo pluriversal, pero también distinguiendo entre el objetivo irracional de lo irracional que también la tienen otras culturas. La transmodernidad es modernidad, reactualiza el concepto de razón, ya no una razón universal, única, tal como la propuso Descartes, sino una razón pluriversal. Hay que hacer una labor de crítica. También hay que distanciarse del mito, de la creencia religiosa que son irracionales. Esto es muy importante, ir haciendo la síntesis. Hay un concepto de comunidad en las filosofías musulmanas que es el UMA, con doble M. ¿Qué nos puede sugerir para una ética pluriversal el concepto de UMA, musulmán? Entonces, en este sentido, interculturalidad es mezcla, hibridación, sincretismo, pero no revoltura. Y ahora simplemente de agregar, en algún momento en el libro donde vimos el cuadro, de Hidalgo Caballero y Guevara, habla que la posmodernidad sería una suma de modernidad y posmodernidad. No, eso no es cierto. Es otra cosa, hay que hacer una selección. Entonces, sí aprovechan el tema del diálogo de saberes, pero hay que pasar a una estapa de construcción también. Hay que acelerar el proyecto de las etnociencias para fusionar lo que quede de objetivo irracional para establecer un concepto de modernidad diversa. Para entender qué es la transmodernidad, es importante regresar al tema del debate modernidad-posmodernidad. ¿Se acuerdan que hemos estado diciéndolo? La modernidad critica las concepciones tradicionales. Ponen entre dicho lo que viene de la tradición y sobre todo lo que está justificado por el mito y por la religión. La posmodernidad critica la modernidad, los límites de la modernidad. Su hacendrado individualismo, antropocentrismo, que solo le ponga el acento muy fuerte al tema del proyecto racional, que se olvida del sentimiento y la voluntad relativamente. No hay que exagerar porque lo que es la novela, sino una exploración sobre la subjetividad emotiva. Toda la reflexión y la expresión en novelas del tema amoroso, pues no es racional. O sea, también no hay que irse con la finta porque la modernidad también explora la subjetividad. La literatura del flujo de conciencia, las autobiografías, las memorias, las exploraciones del yo son fundamentales. Pero digamos que pone mucho el acento en la razón. ¿Qué propone el transmodernismo? El sentipensar. Hay que pensar y sentir de manera simultánea. No toda la tarea intelectual es puramente en la razón, sino también tiene que ver el sentimiento, la emoción. Hay que incorporarlas. Pero hay que crear otro tipo de modernidad. No hay que tirar a la razón. No hay que desestimarla como hacen los postmodernos. Los postmodernos proponen un mundo ya no reconstruido, sino vivido desde la irracionalidad. Hay que renunciar y tirar a la razón, pensar en chiquito. Las ciencias son una forma de literatura, son completa subjetividad, todo se vale, todas las versiones son válidas, no hay verdad. La verdad es relativa, la verdad es relativa a la persona, a la comunidad o al tiempo. La transmodernidad regresa a un concepto de verdad, sí compartida, sí pluriversal, pero sí objetiva. O sea, viene siendo una que, por eso Lander hace una serie de críticas al postmodernismo. Lo que nos había quedado pendiente, por ejemplo, es decir, como dice Lander, que el diagnóstico postmoderno es válido en el ámbito de la cultura. Pero que en términos, tanto políticos como científico-técnicos, seguimos siendo modernos. ¿Qué ejemplo les puedo dar más cercano que el de la pandemia? Muchos laboratorios en el mundo están buscando, enloquecidamente, hay una carrera, por obtener una vacuna contra el virus que está asolando el planeta en este momento. El antiviral que pueda matarlo. Y eso no es, no, 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 los físicos, químicos, biólogos, médicos, no se reúnen y cada uno tiene una verdad. Eso lo están viendo en el laboratorio cuando se encuentre el antiviral que mate al virus. Pues va a haber pruebas objetivas. Ahí no son postmodernos. En ciencia no, 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 no es postmoderno. Estos edificios inteligentes que se están construyendo en Dubái, que giran sobre sí mismos, buscando la mejor temperatura, hacer pistas equivalentes a las de nieve en el desierto con ciertos polímeros para poder esquiar en una zona desértica, hacer fértil un desierto. Todo eso sigue guiando por un tipo de investigación totalmente racional. Cómo construir un sistema de transporte más rápido, más cómodo, etc. Es un reto a la lógica racional. Ahí los ingenieros no son postmodernos. Ahí hay una solución o varias que se prueban y se opta por alguna de manera estrictamente racional. Entonces, ese es un punto. El diagnóstico postmoderno ni es una etapa, tampoco por esa razón el postmodernismo no es una etapa. Si no es un diagnóstico cultural, si quieren ustedes, una crítica de la cultura en crisis que es la occidental. La visión postmoderna del mundo otra vez es eurocéntrica y otra vez, como ya hemos explicado, funciona un rollo de la geografía, la geopolítica del conocimiento de Miñolo. Nosotros comenzamos, nos llega de Francia, nos llega de Estados Unidos, y nosotros comenzamos a decir, ah, pues sí, somos postmodernos y tratando de aplicar y encontrar lo postmoderno en nosotros. Y no dudo que existan algunos elementos. En los comportamientos juveniles, cierta subjetividad en las relaciones personales, por ejemplo, amorosas. Dirían, siguiendo a Bauman, pues son líquidas, pero quizás no en todos. Y donde quizás es más fuerte e importante es, y habría que ver incluso en términos de clases sociales, muchas veces el comportamiento que se investiga en clases medias, clases medias altas, incluso clases altas, se generaliza a todos los grupos sociales, a todas las clases sociales, y quizás, pues ya la juventud obrera no esté viviendo lo mismo que la juventud clase mediera, hija de funcionarios o intelectuales, ¿no? Ahí también habría que volver a leer las investigaciones, a partir de qué grupo social se hacen generalizaciones. Y bueno, ahí entra el tema de la colonialidad. El diagnóstico cultural, como ya hemos platicado, lo hicieron la gente de la India, fue a partir de su propia realidad. Dijeron, a ver, a ver, nos están tratando de imponer o de que nos creamos el diagnóstico europeo de la posmodernidad. ¿En la India somos posmodernos? Esa fue la pregunta central. Y llegaron a la conclusión que no. Que los problemas culturales de la India, posteriores a la independencia de Gran Bretaña, y les dieron el título de poscoloniales. Las broncas de la India son más fuertemente poscoloniales que posmodernas. No dudamos que hay sectores de la población que, en su comportamiento cultural, en su horizonte de visión, de vivencia, tengan mucho de posmoderno, porque lo adquirieron de su contacto con Occidente. Igual, en América Latina, les decía yo que, en principio, los decoloniales tomaron esta reflexión de la India y dijeron, no, pues nosotros también somos poscoloniales. Pero también pronto se dieron cuenta, por fortuna, de que no es lo mismo una independencia lograda 50 años antes, como el caso británico y la India, a una independencia que se dio hace 200 años, o casi 200 años. Y en donde, además, en este continente apareció una inmensa fuerza cultural, que es el imperialismo estadounidense. De ahí que el propio Miñolo, en un libro, hable de dos tipos de diferencia en América Latina con relación a Occidente, a Europa Occidental y Japón. Bueno, acá están presentes dos diferencias. La diferencia colonial, el tema de la colonialidad, que como una de las compañeras decía, es inherente, es el lado oculto, es el reverso de la modernidad europea. Y esa es la innovación de colonial. Hay que agregarle a la narrativa de la gloriosa y en expansión y homogeneizadora modernidad occidental europea, la colonialidad de América Latina, el Caribe, África y Asia, que explica mucho de los logros europeos. No se entiende los logros europeos, como su arquitectura, la modernidad y modernización, etcétera, etcétera, sin la opresión y la transferencia del trabajo humano de aquí para allá. Y no es que seamos subdesarrollados, sino seguiremos y se profundice el subdesarrollo, la pobreza, la destrucción del medio ambiente para favorecer las ventajas del centro. Y entonces, además de la colonialidad, está, además de la diferencia colonial que sigue vigente y funcionando, eso es lo importante, aún hoy hay colonialidad. Incluso se crea una nueva colonialidad ligada a los Estados Unidos. Tipos de dependencia económicas, culturales también, a partir del consumo, ideales de cómo hay que vivir la vida, el etos, lo que hemos mencionado. Pero que vienen de una lógica imperial. Dice Lander, a pesar de las críticas de los postmodernos o algunos elementos correctos de la postmodernidad, que ya lo mencionamos desde la sesión anterior, es importante considerar que, como la tratan a veces como etapa, la modernidad no está superada. En la dimensión política y material, seguimos siendo modernos. Sí, lo postmoderno, repito, solo es válido para la dimensión de la cultura. Ahora, dice Lander, las limitaciones de la reflexión postmoderna comienzan en el olvido que ha tenido de las bases materiales de la dominación. No estudian los procesos organizativos globales en los ámbitos económico, político y militar. El tipo de mundo que se originó al final de la Segunda Guerra Mundial, que lo ganan los aliados, pero sobre todo el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial, es los Estados Unidos. Y los Estados Unidos construye un proyecto imperial de Pax Americana que tiene una dimensión económica, política y militar, y cultural, diría yo también. La gran fábrica de simbología cultural estadounidense son los estudios de cine de Hollywood, donde se promueve un modo de vida, una forma de vivir, aspiraciones, tipos de relaciones entre las personas. Pero también hay una dominación económica, en particular en el modelo neoliberal de desarrollar el capitalismo en crisis, dándole preeminencia al capital financiero que tiene su capital mundial en Wall Street de Nueva York, y en donde hay una serie de políticas de control financiero que son mundiales para que haya una transferencia de prácticamente todo el planeta hacia los Estados Unidos. En lo militar también, por eso tienen un gigantesco ejército que puede ser movilizado a cualquier punto del planeta a la conveniencia del control estadounidense, que cada vez está más decaído, si ustedes quieren, es un imperio en decadencia, que el COVID aceleró, o está acelerando, pero que tiene poder aún. Esto no lo trata ninguno, el tema de la posmodernidad, la pasa de largo. Es decir, la reflexión postmoderna es una reflexión culturalista, que al todo reducirlo a la dimensión simbólica, pues queda corta. Tenemos que analizar también la esfera de la materialidad, repito, económica, política y militar. La crisis, fíjense, otra afirmación importante que no me leyeron, bien, las crisis de los metarrelatos es una crisis de los metarrelatos eurocéntricos, de los metarrelatos europeos. Acá tenemos otros que no invalidan la necesidad en la periferia de entender la constitución del orden colonial moderno. La opción transmoderna, la manera de ver las cosas transmoderna, la cosmovisión transmoderna, genera un nuevo metarrelato de un sistema capitalista, mundial, colonial, imperial, como una teoría general, racional. también a partir de los movimientos ya estamos en una etapa de movimientos contra la globalización o por una globalización alternativa. Ya la visión de que hay que luchar cada uno por su causa, sea de género, sea de tipo sexual, sea de color de la piel, etcétera, queda subsumida, si ustedes quieren, por una lucha general contra el orden capitalista, neoliberal, con una plataforma que puede ser compartida sin dejar de ser feminista, juvenilista, reivindicando tu etnia, tu color de piel, etcétera, etcétera. Hay un problema central que es cómo está organizado materialmente el mundo. Y lo que está pasando y por eso hay que hacer un diagnóstico del sistema capitalista como sistema histórico. Por eso se está releyendo a Marx. Por eso hay que releer a Marx. Y por eso hay que leer a los nuevos marxistas. Entre los más inteligentes, David Harvey, James Petras, Samir Amin. Porque nos dan un diagnóstico del mundo material, imperial y financiarizado. que a veces se oculta en el concepto de globalización. Si no entiendes qué es la globalización como proceso material, no vas a entender la cultura de la globalización. La mayor parte, dice Lander, de las perspectivas postmodernas permanecen en el interior de un marco de referencia eurocéntrico. Son los problemas europeos de los Estados Unidos, canadienses, Francia, Italia, Alemania, incluso Japón. pero digamos aparte Japón, Estados Unidos, euro-usacéntrico, dice en algún momento Guaventura de Sousa Santos, en la medida que no captan el significado del imperialismo, colonialismo y sus racismos asociados. La crisis de la historia europea es generalizada por la reflexión postmoderna a una crisis global de toda la historia. Otra vez, ¿no? La geopolítica del conocimiento, la condición europea se generaliza como universal. En el postmodernismo, el lugar privilegiado desde donde se habla sigue siendo el occidente europeo. Entonces, nadie me lo mencionó y eso me preocupa la vez pasada. Eso era lo central de lo que había que responder. ¿Cuáles son las críticas de Lander al postmodernismo? Ya lo son como seis puntos, ¿no? Están en el texto. Estos son mis puntos del texto de Lander. En el grupo hay varios enlaces sobre comprensión de lectura. El texto, bueno, no es tan sencillo, hay que estudiarlo, no tan solo leerlo, hay que estudiarlo, sacar notas, etcétera, etcétera, pero ahí estaba todo. Entonces, vean cómo resuelven ese problema y tiene solución. Revisen manuales sobre cómo puedo mejorar la comprensión de mi lectura, cómo puedo mejorar es un problema de lectura. Igual cuando a veces es detectable la limitación cuando les digo, bueno, ¿cuál es la idea central del artículo? Y nadie puede. Eso es básico. ¿Qué nos está diciendo un autor como Ducel? Que otra vez creo que solo una compañera más o menos nos puso en la pista. La transmodernidad para regresar es una cosmovisión que trata de superar tanto al modernismo, fíjense, no sintetizar, sino superar tanto a la modernidad universalista occidental eurocéntrica como al postmodernismo crítico de la modernidad también eurocéntrico en donde no tan solo hay que reconocer otras voces sino construir una modernidad racional pluriversal. ahí están las palabras clave pluriversal construir y una de las tareas como la propone Edgardo Lander perdón bueno Lander y también Moaventura de Sousa es decolonizar a la universidad todo el conocimiento como está organizado y construido en la universidad es eurocéntrico es colonial quizás la menos pero aún en nuestro ámbito les voy a poner un ejemplo quizás la antropología sea la más sensible a las diversas voces pero pues también hay que decolonizar la teoría o crear una teoría antropológica que sea pluriversal muchas de las teorías de la antropología siguen hablando desde occidente son las maneras de entender occidente sin incluir las categorías otras en el propio conocimiento antropológico de hecho que exista una educación intercultural que se den las regiones y en donde no participamos nosotros ni ellos vienen acá ni nosotros allá o que tuviéramos un ámbito común de interculturalidad yo afirmo que la educación intercultural es multicultural en realidad intercultural en este sentido transmoderno todavía no es y ahí quiero quiero aquí quizás lo más rápido sea encontrarlo aquí inmitable y enseñárselos algo que creo que ya subí es cuestión de que me que me digan si ya lo vieron por ahí o no este a ver si se ve bien ya se me movió no se ve ¿verdad? se ve demasiado iluminado no pero se ve muy brilloso ajá muy blanco muy blanco se queda todo blanco a ver ¿cómo lo puedo compartir? bueno la manera más rápida es enviarlo por correo a mí mismo abrirlo y compartirlo como imagen ¿no? ahora me cambio acá rápidamente profe yo quisiera compartirle mi texto antes de que se acabe la clase si es que hay tiempo todavía ahorita que veamos el gráfico ahorita ve preparando tu texto ok a ver ¿cómo andamos de tiempo? no estamos en los 10 minutos todavía ¿verdad? no aún no aún no muy bien Alice va rápidamente el texto ¿dónde está? que no lo veo aquí está miren ahí está ya se ve ya la de arriba ángulo superior izquierdo es exclusión ¿sí? la sociedad mayor y todos los minorías afuera el racismo ¿no? la colonialidad aquí segregación juntas a todo lo diferente pero sigue separado aquí en la integración que sería el multiculturalismo estás dentro de la sociedad pero al mismo tiempo separado esta es la opción postmoderna multicultural a la que en la veracruzana y en todos lados le llaman educación intercultural en realidad es multicultural es en sus zonas donde están las carreras que los la minoría en concreto por ejemplo en caso mexicano los indígenas estudian ¿eh? y esta es la la inclusión es la intercultural ¿eso qué significaría? que una educación intercultural en la veracruzana significaría la decolonización de las propias carreras en Jalapa y que la gente de las comunidades viniera a Jalapa a esas carreras y que si hubiera por la cercanía para estar en contacto con ciertos fenómenos también interculturales la gente de antropología fuera a las zonas donde viven estos indígenas en un programa integrado común pero si tienes una educación en parámetros para la gente que vive lejos en las zonas rurales y se le da una ocasión para por ejemplo hay una carrera para desarrollar que tiene el otro problema del concepto de desarrollo en sus regiones pues es multicultural sigue la separación ¿si? queda clara la idea inclusión sería la verdadera interculturalidad la hibridación el sincretismo es decir que acá estando en Jalapa o allá no importa si hubiera unidades allá tendría que compartirse el tiempo nosotros ir allá y ellos venir acá en un programa integrado por ejemplo en la formación de médicos que el médico aprendiera a hacer una limpia aprendiera cosas más profundas de la medicina tradicional mexicana aprendiera a investigar en botánica para investigar los principios activos de curación de las plantas y las terapias que utilizan los médicos tradicionales en la facultad de medicina aquí si la facultad de medicina sigue siendo solo occidentalista pues no es intercultural vamos a poner el ejemplo de la medicina que aquí hubiera instituciones médicas pero solo en las zonas indígenas donde incluso se formara médicos tradicionales dentro de la universidad eso no lo hace intercultural sigue siendo multicultural sigue habiendo separación fíjense que en todas excepto en la última hay separación aquí hay separación aquí la gente incluso de manera desorganizada sigue viviendo en la periferia de la sociedad urbana central moderna aquí los organizas acá yo diría que este es el esquema de la educación intercultural ya no esta esta cada quien en su lugar con una educación según esto con su propia lógica entre comillas pero como es educación formal en la universidad ya tiene muchos elementos de occidente pero allá afuera otra manera pues es ya estás adentro porque hay elementos de la estructura moderna universitaria no yo diría que esta representa más el multiculturalismo postmoderno es lo que propone el postmodernismo el reconocimiento pero todavía hay barreras les voy a poner un ejemplo la dirección general de educación indígena en algún momento el gobierno mexicano dijo no pues hay que dársela a las etnias esta forma la multicultural genera guetos culturales los que están aquí discriminan a los que están afuera si tú como antropólogo pides trabajo en la dirección general de cultura de educación indígena de la CEP la primera pregunta que te hacen es ¿hablas alguna lengua indígena? y si no la hablas o eres excluido o ya no eres de los de adentro por decirlo así igual feminismo un feminismo multicultural dice las mujeres adentro fuera los hombres crea guetos fue muy chistoso en 1983 hubo un congreso mundial de antropología en la ciudad de México y a mí me interesó ir a las mesas sobre feminismo solo hubo un participante y eso porque bueno eran de estudios de género un antropólogo varón que fue a hablar sobre masculinidad unas dos ponencias dentro de 30 o 40 que hubo en ese congreso nos veían a los varones los pocos varones que estábamos ahí público o participantes como marcianos con una cara de estos que están haciendo aquí si esto es un tema de mujeres digamos entonces está la getificación que un poco se refleja si ustedes quieren en términos políticos cuando alguno compañero dijo bueno hasta por razones de seguridad va a haber una marcha las vamos a acompañar y las chavas les dijeron a los chavos favorables a la lucha feminista no gracias es cosa nuestra que bueno tiene muchas maneras de interpretarse también de reafirmación momentánea está creciendo el movimiento como movimiento etcétera etcétera pero si existe la tendencia si incluso que existe una discriminación al revés no eres negro ah no entonces estás fuera que haces aquí ese es el problema con el multiculturalismo que parece se ve bien no reconoces lo diferente permites o incluso colaboras a que se organice pero a la mera hora creas un sigue la barrera el único modelo en donde no existe la barrera es en 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 el de inclusión que yo diría que es el transmoderno es también una buena representación en términos de saber si si hablamos en términos de saberes bueno en la situación normal hay saberes periféricos hay un saber central que es el único legítimo en el de la segregación bueno permites que los distintos saberes se organizen pero están excluidos de la sociedad central en este los incluyes dentro pero permanecen separados con instituciones este diferenciadas sea de médicos sea de mujeres sea de jóvenes no que excluyen a los adultos por ejemplo si es de jóvenes como decía un una frase por ahí del movimiento juvenil hay que sospechar de todo de toda persona que tenga más de 30 años en principio es enemiga aquí existe todavía la visión amigo-enemigo en todas estas tres aquí no aquí es imposible aquí hay un proceso de de fusión cultural y eso es a lo que estrictamente podríamos llamarle interculturalidad que no necesita ser postmoderno para hacerlo Néstor García que no es de colonial pues ya lo está proponiendo en el libro teórico sobre la interculturalidad donde abandona el concepto de hibridación que le han criticado mucho por el de interculturalidad en el enfoque de colonial hay una root después les doy el nombre incluso alguna referencia que voy a poner ahí en mi grupo es una mujer estadounidense que vive en Bolivia es la que más ha trabajado el tema de interculturalidad si está claro alguna duda sobre el diagrama alguna pregunta que me interesaba mucho que lo vieran profe ¿cómo se sabe cuando si bueno no sé si puedes llegar a ser incluyente si es inclusión ajá ¿cómo sabes? ¿o cómo se sabe eso? como les decía bueno una por el discurso y otra incluso por la institucionalidad si tienes una institución o organización exclusiva para ya no hay integración perdón ya no hay inclusión repito si tienes una universidad intercultural en Zongolica ya no hay inclusión puede ser integración o incluso segregación vamos a hablar de integración pero todavía no es inclusión si tienen un plan de estudios especial para ellos si tú eres mestizo o incluso blanco extranjero no aquí no puedes entrar esto es para indígenas ya no hay ya no hay inclusión ¿sí? y sobre todo si tienes un plan de estudios distinto un poco exagerando una educación intercultural tendría que ser tomada por mestizos y tomada por indígenas con contenidos de integración cognoscitiva de los dos o sea con contenidos transmodernos decolonizados que sean muy conscientes también ya en el tema de colonial de lo eurocéntrico y de la colonialidad del saber si el que estés atento a que todo conocimiento tiene una base territorial se da en una sociedad y hay que estar conscientes incluso hacerse la pregunta de si es aplicable a nosotros o sea otro tipo de educación bastante más crítica yo creo que por ejemplo para que se diera una facultad de filosofía ya inclusiva habría que tratar otras formas de filosofía alguien me dice no 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 por qué le quieres poner un nombre me decía un amigo filósofo por qué le quieres poner un nombre de filosofía a lo que es un saber yo podría decir bueno vamos a incluir si el concepto de saber es más amplio vamos a entonces a decir que la filosofía es un tipo de saber en la tradición occidental y entonces tenemos que hacer una integración transmoderna pluriversal de todos los saberes entonces en una facultad de filosofía además de tendría que trascender el aprendizaje de la filosofía occidental como única y la única válida tendría que ver cursos de filosofía africana filosofía china filosofías mesoamericanas filosofías andinas y en igualdad de condiciones en dirección de una filosofía humana de la humanidad sintética entonces se da a nivel de cómo se propone la construcción de conocimiento y se da incluso qué organizaciones creas o no creas si tú creas una organización en exclusiva para atender por ejemplo a los afromexicanos estás como dice Restrepo antropólogo colombiano decolonial etnificando el rollo etnizando el asunto dándole una forma de etnia separada y es el caso mexicano a una población que no tiene conciencia de eso o sea les llega desde fuera la conciencia de que son una especie de etnia curiosamente que perpetúa digo yo el término el rollo de la colonialidad porque estás organizando y desarrollando una identidad ficticia o una identidad artificial o ficticia aunque todas lo son en cierta medida a una población que no la tiene tú se la creas a eso Restrepo le da el nombre de etnización que se ha dado mucho en el ámbito es decir si hay una lucha a partir del racismo y la discriminación en Estados Unidos o en Sudáfrica en lugares con barrera racial surge desde los movimientos sociales y la conciencia de la gente en el caso como el mexicano bastante bien documentado es una identidad que desarrollan los científicos sociales y le comienzan a decir a la población que la tienen que tener si es a lo que Restrepo le llama etnización entonces y sobre todo ya como efecto si te genera discriminación no es inclusión si incluso la barrera lo ponen los que han sido subalternos desplazados marginados pues esa es otra manera de reconocer que no es inclusión cuando mucho es integración pero no es inclusión entonces repito la integración es el famoso multiculturalismo postmoderno mientras que la inclusión es transmoderna es intercultural por eso me interesaba decirles que la transmodernidad es intercultural mientras que el postmodernismo y no aparece en el cuadro y es muy muy importante es multicultural ¿se queda claro? sí sí pero los nuevos movimientos sociales después del 68 y antes de la aparición del movimiento altermundista en términos de mujeres jóvenes etnias etcétera etcétera derechos civiles bueno son multiculturales lo que proponen es el multiculturalismo que se oye bien ¿no? el respeto a lo diferente etcétera etcétera pero si tú comienzas a crear organizaciones exclusivas para tratar y compensar los que estuvieron excluidos puedes generar gratificación puedes generar discriminación al revés esta idea de las cuotas ¿no? los que hemos estado excluidos necesitamos participar entonces tenemos derecho a una cuota ya sea en la educación o en la política es multiculturalismo pero todavía no es inclusión todavía no es interculturalidad ya recordé cómo se llama la teórica de colonial especialista en el tema de interculturalidad e interculturalidad y educación se llama Catherine Walsh W-A-L-S-H Catherine ¿sí? busquen el propio grupo hay varios varios libros de ella y antologías ella trabaja en una universidad que tiene un doctorado enfoque de colonial en el giro de colonial todavía la veracruzana no tiene educación intercultural es educación multicultural ¿está claro? o me regreso es decir repito la idea la transmodernidad es intercultural verdaderamente intercultural y el posmodernismo es multicultural y la modernidad pues sería cuando mucho como dice el déjenme ver la exclusión es el racismo ¿sí? privilegiados adentro e incluso fuera de la sociedad los diferentes en segregación pues hay barrios de negros barrios de judíos siguen al margen de la sociedad aunque pueden estar organizados internamente en la integración esa organización es dentro de la sociedad ya existe una este instituto de la mujer ¿no? incluso en el gobierno ¿no? hay un instituto de la mujer un instituto de jóvenes un instituto de este por la igualdad sexual el matrimonio el matrimonio de gente del mismo sexo todavía dentro de la sociedad pero separado al mismo tiempo es un proceso de integración pero todavía no es inclusión e igual con el saber opiniones nos quedan cuatro minutos cuatro minutos este podría ser el último segmento ¿cómo ven el asunto? bueno en lo personal me interesa bastante el aspecto de la universidad que menciona en la conferencia bueno en el video que me dice que hay que empezar a hacer sociología desde desde la latitud desde la recuperación de saberes entonces por ejemplo estaba pensando ¿no? en el contexto de la antropología o por lo menos en el plan de estudios me acordaba que uno cuando entra lo primero que te enseñan son las bases clásicas y pues toda la producción era europea en ese momento europea y norteamericana también dejan de lado otro tipo de producciones que se estaban haciendo en ese momento histórico recuperó lo que mencioné hace rato de Marx y Flora Tristán entonces Dussel me permitió pasar carro me permitió empezar a repensar que no solo es el conocimiento sino que también recuperando Agua Ventura de Sousa es esta decolonización de las epistemologías y decolonización de las formas de producir conocimiento y al final se vuelve y lo vuelves parte de ti dices ok si está bien esto pero también tiene la misma importancia o quizá más otro tipo de conocimientos otro tipo de formalizaciones que quizá nosotros como en el vicio de la occidentalización no vemos y es algo que se me hizo pertinente mencionar ya que pues creo que ahorita se está reformulando el plan de estudios de antropología ¿no? y creo que bajo toda y cualquier otra reformulación y trabajo de ciencias sociales para empezar a trabajar en una transmodernidad es bueno contemplar latitudes diferenciales y recuperación de saberes sí creo que la antropología tiene que decolonizarse de esa manera esto lo que tú has dicho también me permite agregar la idea de que hay cuatro formas de colonialidad que son parte de la visión transmoderna colonialidad del poder que es la fundamental que es el proceso en donde el cual a partir del color de la piel la racialización se sigue clasificando a las personas y sigue existiendo la discriminación la colonialidad del saber que es exactamente como tú lo dijiste también en la representación y en al interior de las ciencias sociales y otras formas de representación social como las ideologías se presentan las las herencias de haber sido una sociedad dividida en 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 estratos cuyo a partir del criterio de la raza colonialidad del ser que tiene que ver con las construcciones de identidad y y y y autopercepción que siguen coloreadas por esta por pertenecer a una sociedad que fue colonial y de castas y por último la colonialidad de la naturaleza en la cual como dijo Descartes el hombre se asume como amo y señor de la naturaleza se concibe que la naturaleza es una un depósito de recursos infinito y que se le explota bajo la ciudad de progreso desarrollo o globalización poniendo en peligro incluso la vida humana con todos los problemas que se generan a partir del medio del medio ambiente sobreexplotado que bueno a ver si nos da tiempo de tocar ese tema un poquito más ampliamente regresamos rápidamente para comentarios finales y lo que viene para la siguiente sesión sale ya estamos en un minuto regresen rápido que decía yo que el proceso de ampliación de la escala de la explotación del capital está poniendo en riesgo la vida en el planeta ya no es un problema tan solo de explotación tiene que generar o está generando desde el ámbito de esta cosmovisión en crecimiento tiene 20 años un poquito más 30 años las alternativas sistémicas materiales también nociones como la de post desarrollo de crecimiento movimientos como el cooperativismo el asunto de los bienes comunes los derechos de la tierra la vertiente ecofeminista están no tan solo pensando formas bueno formas revisadas de socialismo con mercado por ejemplo y democráticos están pensando y también probando porque son proyectos sociales también formas alternativas de organizarse porque no hay que olvidar que la modernidad va a la mano del capitalismo es la superestructura simbólica del capitalismo y si el capitalismo es tan declive y ha visto sus limitaciones desde la crítica romántica del 19 la crítica postmoderna la propia crítica moderna de la racionalidad crítica de la que ya hemos hablado la modernidad es autocrítica tanto que algunos alertan de que puede ser una crítica tan peligrosa que nos puede llevar al nihilismo a criticar y criticar todo y entonces no proponer o no tener ninguna alternativa es decir al interior de la modernidad hay una lógica que ya hemos hablado de ella de autocrítica la racionalidad crítica fue necesaria para superar y deslegitimar el orden feudal pero también es necesaria aún para el propio desarrollo del capitalismo la necesidad de inventar a las ciencias sociales sociología y antropología economía política etcétera etcétera es una necesidad de un sistema que es muy dinámico de un cambio muy muy rápido que genera inevitablemente crisis ante la cual desde una reflexión racional crítica aunque también puede ser justificatoria del orden imperante como el positivismo también hay lucha ideológica y hay lucha de pensamiento entre lo crítico y lo justificador del orden establecido porque también las ciencias sociales tienen esa función de justificar y legitimar el orden establecido y hay una lucha al interior hacen ver que dentro de la modernidad hay un proceso de cambio dinámico de propuestas que incluso van más allá del propio sistema es lo que decía Hegel lo único permanente es el cambio toda sociedad y lo dice Valerstein es histórica el capitalismo es un sistema histórico y como tal tiene un principio un punto de madurez y un punto de declive para muchos 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 teóricos cada vez más diría yo están convencidos de que estamos en un momento de declive del sistema histórico llamado capitalista por su propia lógica y que para que aparezca algo nuevo no depende de una dinámica autónoma digamos automática sino que necesita de la participación pues de los seres humanos con propuestas y experimentos en la transmodernidad hay las dos cosas construcción de saberes que retoman las críticas y trata de profundizar la crítica racional con emoción para no desligarse y es lo que propone el sentipensar de las dimensiones del poder del saber del ser y de la naturaleza para ir construyendo una nueva sociedad que necesariamente tiene que ser poscapitalista entre otros unos proponen Samir Amin repensar el proyecto socialista que por otro lado afirmo yo nunca ha existido lo que se creó en las revoluciones llamadas socialistas fue un sistema histórico llamado colectivismo burocrático que nada tiene que ver con el socialismo porque el socialismo será democrático o no será y si se generaron sociedades totalitarias como la China aún pues eso no es socialismo ¿sí? u otras ¿no? las que se puedan crear en el futuro entonces ninguna sociedad es eterna ninguna sociedad ningún tipo de sociedad es las formas en que se organizan los seres humanos en un periodo histórico que tienen su ciclo como los imperios tampoco los imperios son eternos no ha habido ningún imperio eterno y entonces el propio imperio estadounidense está en problemas está en decadencia tuvo su momento de oro en 45 45 en adelante hasta los 70 pero pues desde Vietnam y la derrota de Vietnam y otras Irak puede decirse también porque no hicieron lo proyectado para invadir Irak estamos viendo cómo salir dignamente porque ya el proyecto de control del petrolero fracasó entonces la propuesta transmoderna es el futuro y hay que pensar el futuro e ir construyendo futuro y se está haciendo es lo importante se está haciendo quiero en la próxima lectura va a ser otra lectura de Boaventura de Sousa Santos donde vamos a ver con el análisis de un caso concreto la pandemia del COVID-19 cómo esta forma de pensar transmoderna se aplica al análisis de un proceso el texto que vamos a leer ya lo subí pero lo voy a poner en la programación se llama la pedagogía de la pandemia lo que nos enseñó la pandemia algo así se llama déjenme buscar es un texto de Boaventura de Sousa Santos vamos a ver si lo encontramos rápido se llama la cruel pedagogía del virus si a ver déjenme ver ¿creen poderse leer 88 páginas de aquí a una semana? como estoy viendo muy muy ambicioso menos profe muy ambicioso podemos dividirla si quiere profe miren aquí va miren el tema es un pequeño libro que ya publicó Boaventura en Claxo se llama hay una presentación de tres páginas que no las podemos brincar tiene 1, 2, 3, 4, 5 partes el virus todo lo que es sólido se desvanece en el aire capítulo 2 la trágica transparencia del virus el siguiente es al sur de la cuarentena la intensa pedagogía del virus las primeras lecciones y en la última parte fíjense muy transmodernas dice el futuro puede comenzar hoy tiene 88 páginas lo que podríamos hacer es 40 y 40 como ven y verlo en dos sesiones o déjenme revisarlo más a fondo y yo les digo pero el que publicó bueno yo ahorita lo descargué y me parece que tiene 34 páginas es que lo lo acaban de reeditar y creo que es a ver mira el índice ya fíjense que ya no es una edición de Claxo pero tomó la traducción de Claxo en el de Claxo está el libro completo creo que son los dos primeros capítulos o ese de a ver déjenme ver creo que yo también ya lo descargué déjenme ver ¿de dónde lo bajaste? ¿ya es del grupo? ¿o lo buscaste? de aquí del grupo le puse y me sale que es este el de Acal es la edición de Acal ¿verdad? ajá dice el presente texto presentado ya por Claxo y ya dice en ediciones de Acal y ya este es el breve bueno así dice a ver si una portada medio locochona ¿verdad? sí es el que tiene la portada de varios colores ajá no sé si ya amplió aquí está creo que a ver son los dos primeros ahorita les digo está el capítulo 1 el capítulo 2 el capítulo 3 al sur de la cuarentena la intensa pedagogía del virus está todo qué raro porque está qué 44 páginas 34 termina en la 32 qué raro yo no sé si este bueno es el mismo texto al final de cuentas es que en este está más grande la fuente creo por eso tiene más páginas porque está más grandote la fuente pues ese si quieren cómo ven aquí está página completa pero es el mismo texto sí profe aquí es de 32 páginas ya tamaño carta digamos qué les parece si vemos la aplicación con este con este análisis del del COVID ya por ahí introducimos un tema de discusión contemporáneo es el mismo texto por la paginación yo pensé que era más reducido pero tiene exactamente lo único que cambia con relación al de Claxo es que Claxo tiene una introducción de tres o cuatro páginas de un tal meneses bueno pongo las instrucciones pero leemos este qué les parece sí sí profe sí está bien y voy a y el siguiente texto va a ser uno sobre las formas alternativas de modernidad pero si lo vamos a dividir en dos clases lo va a ser para la próxima sesión ya el texto completo no te oí no te entendí articula más claro ya hay que leer ese texto completo o lo vamos a dividir no ya no son 33 páginas todo aquello es que lo dividamos no no se había preguntado no pues ya es que es el mismo lo que pasa que el otro salía más grande porque este la letra está más grande el formato está más legible digamos la versión de Claxo digamos que este termina en la página 32 son 32 páginas que es más o menos el promedio que hemos estado usando de lecturas ¿no? sí sí bueno de este les voy a pedir un comentario su opinión ¿qué opinan del análisis transmoderno de Boaventura de Sousa Santos? este es un ejemplo recentísimo 2020 esto se publicó a ver si trae el mes hace dos o tres meses lo publicó por primera vez en Claxo ahorita les digo después de la otra de otra lectura sobre la visión transmoderna estoy pensando en un texto de Restrepo sobre las modernidades vamos a ver el tema de estudios culturales de un libro de Restrepo también les voy a ir poniendo la programación bueno este librito de este año aprovechó el confinamiento Boaventura de Sousa Santos dice es una de las reflexiones más centradas más interesantes importantes muy muy reeditado muy republicado sobre la coyuntura que estamos viviendo para que vean la aplicación al análisis ¿alguna opinión? ¿alguna duda? es el momento aquí está el aportado del libro ¿sí o no? sí 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 en la programación vuelvo a poner el enlace bueno duda dudas opiniones ya son casi dos y media ya no da el que quería leernos ya no nos da tiempo pues nos vemos en una semana ¿no? sí profe hasta luego sí profe escriban no sean flojas flojes no sean flojes sí maestro ya no nos regañen me prometen me prometen pero no me cumplen para esto no me gancho bueno esta vez sí escribí ¿sí? sí pero ya no tiempo sí por dos así que bueno hasta luego sale que estén bien bye hasta luego adiós